Hoy Vox está en el puerto de Navacerrada para defender unas pistas de esquí que tanto queremos los madrileños y es un modo de vida de tantas familias. Por el gobierno de Sánchez se van a quedar sin trabajo más de 300 familias en la Sierra Norte. Por el gobierno de Sánchez y sus obsesiones ideológicas va a dejar sin modo de vida, sin posibilidad de practicar el deporte, sin tener algo que es ya bien y patrimonio de la vida. Es un sueño cultural de los madrileños. Los socialistas están obsesionados con sus mantras y son capaces de arrasar con todo con tal de llevarlos a cabo. Nosotros seguiremos luchando por el puerto de Navacerrada. El día 2 de diciembre queremos que esté abierto. El día 2 de diciembre y el 1 os animamos a subir a todos a disfrutar de estas montañas y vamos a hacer todo lo posible para que no puedan acabar con esto y para que todos los madrileños podáis y podamos seguir disfrutando del puerto de Navacerrada que tanto nos gusta. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!